Cuando se es rico, se suele hacer muchas locuras Darle rienda suelta a la imaginación o más bien al dinero Desde la pareja real de Estados Unidos, Jay-Z y Beyoncé Gastando 250 mil dólares en botellas de Ace de Picas, The Meal, el cuarto de botella Hasta Tamara Eagleston, la hija del dueño de la Fórmula 1, Bernie Eagleston Que gastó 1.5 millones en una tina de cristal amazónico Incluso Bono, que pagó un boleto de avión de 1.700 en primera clase Para que su sombrero llegara en una silla seguro a casa 007 Ernie Videos te trae 23 de las compras absurdamente extravagantes realizadas por famosos Suscríbete, comparte y dale like Gracias por preferir Y un saludo a toda mi gente de Latinoamérica En especial a mi suscriptora Andrea Sánchez Y como diría Jorge Negrete Un saludo a Jalisco y a todo México lindo y querido Beyond Sea Llegó a la entrega de los premios Beat del año 2007 Unas polainas de oro Evaluadas en 100 mil dólares Y diseñadas por Valenciaga Las polainas son unas prendas que cubren desde la rodilla hasta el tobillo Y son especialmente utilizadas para la equitación Espero volvérselas a ver Ciertamente cuando se es rico se pueden dar ciertos lujos Como el caso de Bono Quien pagó 1.700 dólares por un boleto de avión Para su sombrero Si para su sombrero Todo comenzó en Italia en unas vacaciones Donde olvidó su sombrero Pero no dejó que se lo enviaran a casa a través del correo Y compró un flexible billete de avión en primera clase Ya saben para que su sombrero volara tranquilo y seguro a casa Que le costó la módica suma de 1.700 dólares Nicolás es algo excéntrico Pero a la hora de las compras es demasiado salvaje Tan salvaje que compró un cráneo de tiranosaurio Bidder En el cual venció a Leonardo DiCaprio Ya que era una subasta por internet Pero lastimosamente hay algunas dudas acerca de la autenticidad Pues nunca fue comprobada y fue hecha como se lo repetía en internet Y le costó la módica suma de 276.000 dólares En el famoso espectáculo o show de Aileen Kenny dijo a la presentadora de televisión Que se había hecho implantes de dientes de oro y diamantes En sus dientes inferiores delanteros Cuando le preguntaron por qué los hizo Él dijo Porque es lo que hacen las estrellas del rock Angelina Jolie Le compró a su marido un helicóptero Por un valor de 1.000.000 dólares Ahora sí podemos decir que es un talentoso La estrella de Harry Potter Daniel Radcliffe Compró un colchón por un valor de 17.000 dólares Que cuesta más que un auto Me imagino que él tendrá que dormir Todas las noches de su vida en él Bueno ya saben Dinero y chicas se relacionan O al menos esto fue lo que pensó Drake Cuando fue a un club nocturno en Carolina del Norte Donde hacían strippers E hizo llover una suma superior a los 50.000 dólares Los lanzaba a borbotones Ya sabemos que Paris Hilton es una rica loca Pero se asombrarán más Cuando se enteren que compró una casa para su perro Por un valor de 325.000 dólares Ella hizo una réplica exacta de su propia casa Pero para su perro La mansión del perrito se llama Villa Paris Y tiene aire acondicionado Y calefacción Mini muebles E incluso una pequeña lámpara en forma de araña Y la pareja real de los Estados Unidos Jay-Z y Beyoncé No podría quedarse atrás Compraron un Mercedes furgoneta Por un valor de un millón de dólares Para sus desplazamientos Y cuenta con un baño Y una ducha Y wifi El sistema de sonido solamente vale 150.000 dólares ¿Cómo les parece? El exjugador de la NFL Que cayó en desgracia Michael Beck Compró un estanque para peces Por un valor de 85.000 dólares Para su casa Aunque la pequeña Sori Cruz Podría argumentar que ella no compró eso Pero la verdad es todavía Bastante alarmante Su madre pensó que era necesario Que la pequeña de 3 años Tuviera un bolso Ferragamo Por un valor de 850 dólares Caramba Solamente dale una bolsa Y que ella se imagine Que es un bolso Ken Bissinger El icono de los años 80 Se emocionó demasiado Con un pueblo en Georgia Llamado Bresselton Y lo compró en el año de 1988 Por un valor de 20 millones de dólares Con la esperanza de convertirlo En una atracción turística Su plan no funcionó Y le tocó venderlo 5 años más tarde Por un mísero millón de dólares Y no podemos dejar atrás Al excéntrico Trump El candidato presidencial multimillonario Que posee un boy 757 El cachorro tiene capacidad Para 230 personas Y le costó 100 millones de dólares E incluso tiene un televisor De 52 pulgadas La actriz de Los Miserables Se enamoró de un potro de peluche Durante su visita a Londres En una gira de promoción Y lo compró por un precio no revelado Citado solo como De miles de dólares Ahora si podemos decir Amanda y su caballo disecado Cuando Mike Tyson Ex campeón mundial de boxeo Estaba casado con Robin Williams Instaló una bañera de oro En su casa Para ella Por la módica suma De 2 millones de dólares Bañada en oro Para que se bañara su chica Su ex chica Libros James La estrella de la NBA Compró 33 botellas de champaña Por un valor de 100 mil dólares En una de las fiestas locas En Las Vegas No podríamos olvidar a Madonna La chica material Que según los informes Bebe agua bendita Si El agua cabala Que cuesta alrededor de 5 dólares Por botella Lo que significa Que podría estar gastando al mes 10 mil dólares Solo en agua potable Como les parece La hija del dueño de la Fórmula 1 Bernie Eccleston Compró una bañera Que mandó a encargar Por un valor de 1.5 millones de dólares La bañera está hecha De cristal de la Amazonía Y la instaló en su casa Caramba ¿Qué harían ustedes Con una bañera De 1.5 millones de dólares? Bueno Bernie Tienes que trabajar demasiado Para darle los gustos A tu hijita Gaga cree que un fantasma Llamado Ryan Está en su casa Y que quiere hacerle daño Por eso Invertió algunos centavos Para ella Algo así como 50 mil dólares En una máquina De detección De fantasmas ¿Ustedes lo creen? Para ver si puede detectar a Ryan Cuando entre a su habitación ¿Será que si lo hará? ¿O la estafarían? Continuamos con la esposa De David Beckham Victoria Victoria compró un iPhone 4 Por un valor de 35 mil dólares La diseñadora Ex Space Girl Tiene un iPhone 4 Bañado en oro De 24 pilates Por desgracia Es ahora obsoleto Ya vamos por iPhone 7 Si no te habías enterado Pero puedes vender el oro Y recuperar algo de la inversión La cantante Jessica Simpson Compró para su entonces novio Tony Romo Una lancha muy cara El día de su cumpleaños Pero él rompió con ella Tan solo unos meses más tarde Pero no recuperó su lancha Pobre Jessica La exclusiva marca Ace de picas Un cuarto de la botella Cuesta alrededor de mil dólares Y el señor Jay-Z Y la señora Beyoncé En realidad compraron Unas cuantas botellas Esas cuantas botellas Tuvieron el valor De 250 mil dólares En champaña Fina De alta calidad Esperamos que la celebración Haya valido la pena El yate de Roman Abramovic Que le costó 100 millones de dólares Casi se arruina El multimillonario ruso Y dueño del club de fútbol Chelsea Accidentalmente llenó su yate Con un combustible equivocado Un error que le costó Alrededor de 165 mil dólares En costos de limpieza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!